Llegarle la espalda y romper nuestro juramento sí que atraerá a la mala suerte. Eivor, es un honor tenerte con nosotros. ¿Cuál es el plan? Toda la comarca acepta que Soma dirija la ciudad, salvo unas aldeas. Alimentan y abastecen al ejército de Whitman. Vamos a quemar las casas de forma rápida y devastadora, como un trueno de Thor. ¿Cómo acabaste en el clan de Soma? La visión de una volva inició este camino. Fue como una astilla punzante que luego se desvaneció, pero quería más. Durante años, solo ingerí veleño negro, setas y plantas sagradas con la esperanza de otra visión. Pero mi cuerpo se apagaba. Llevé una vida errante, confusa y enloquecida. Apresado y soltado por los sajones una y otra vez. Soma me encontró desnudo y solo en las ciénagas. Me vistió y se preocupó por mí, miserable como era. Le debo la vida. Las visiones pueden ser extrañas y poderosas. ¿Qué viste? Escalaba una montaña con un león y una serpiente a mis espaldas, como un lastre. Sufría mucho, pero Soma se me apareció y alivió mi carga. Al alcanzar la cima, apenas había sitio para estar en pie. Nos sujetábamos en ese pico, afilado como la punta de una espada, para no caernos. Sé que puedo parecer distante y ofuscado, pero los dioses nos acompañan siempre. Es mi misión protegerla de su cólera. ¿Qué opinas de los otros, de Liv y Birna? Liv es un prodigio de marinero. Demasiado voluntarioso. Si acaso, Birna... Bueno... Para Birna la vida es un gran chiste. Se dedicaba al contrabando cuando Soma la sacó del barro. Hacía negocio de la mentira. Es parte de mi clan y lucharé a su lado por más irreverente que sea. Pero la verdad es que no le preocupa su destino. Ardo en deseos de lanzar antorchas. Haremos salir de las aldeas a las ratas de Widmund. Prende tus antorchas y las puntas de tus flechas. El rojo enemigo de la rama se despachará pronto de este lugar. ¡Somos la maldición que viene de visita! ¡Que ardan todas las casas! Ha sido impresionante. Widmund se habrá dado cuenta. Marchabas y rugías como el feroz Surter, atravesando las llamas de Muspel. Nos veremos en casa, Drenguer. Las uñas le siguen creciendo. Lo he visto. ¡Eivor, fornido amigo mío! Aquí mismo hay un nido de hombres de Widmund. Vamos a rasarlos. A todos. Cuanto menos piojos tenga el conejo, menos habrá que rascarlo. Así lo veo yo. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Llevo mucho tiempo en Inglaterra. Más que Woodrum, Ibar, Uba... Traficaba escondidas de los sajones y los daneses. Mentía, robaba, me partía en la nariz. No era una vida fácil. Pero me enseñó a aguantar el dolor. Reía para olvidarlo. Cuando Soma me acogió, vio en mí algo más que una contrabandista. Podía contribuir a una causa mayor. A su propósito. En un mundo en el que pocos confiaban en ti, ella sí lo hizo. Exacto. Y eso es lo que adoro de ella. Eso y todo lo demás. Pareces aportar vitalidad y espíritu al clan. ¿Soma también lo ve así? Si supiera qué piensan los demás, la vida sería de lo más anodina. Pero parece que Soma disfruta de mi compañía. ¿De qué manera? A su manera, aunque ojalá fuera diferente. Las verdades dolorosas se soportan mejor riendo, ¿no crees? Ante el sufrimiento, la alegría es un acto de rebeldía. ¿Qué opinas de Galin y Liv, los otros guerreros de Soma? Liv tiene el ímpetu de una bestia salvaje. Cuando lo veo, es como si yo quisiera que se encaramara a mí y anidara en mi axila. Rebudna, que es un hombre de honor, pero jamás he conocido a ninguno que provoque y sofoque un incendio solo por las alabanzas. Y Galin está siempre dándole vueltas a todo. Tiene cierta... arrogancia que lo hace interesante. Podemos hablar todo el día, pero esos sajones saldrían volando. Tú y yo deberíamos acercarnos. Mis hombres se quedarán atrás y vendrán corriendo si la cosa se complica. Será emocionante luchar a tu lado. Me alegro de poder verte pelear de cerca. No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. Para cuando eso ocurriese, ya habrías perdido el codo. Has luchado muy bien, Virna. ¿Es así como coqueteas, Eibor? ¿Que si hago qué? Calma, Drenger. Nos volveremos a ver en Cambridge. Buen día para ir de paseo, ¿no? Liv, Soma me dijo que te encontraría aquí. ¿Qué plan tienes? Libraremos al mundo de un sacerdote que escupe elogios hacia el regidor y desvía el diezmo a las arcas de Wigmund. Mi plan es este. Entramos discretamente, destripamos al cura y volvemos con Soma. Wigmund va a echar chispas. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Navegamos hasta Inglaterra a las órdenes de Gudrum. El gran ejército de verano, decían los sajones. Cuando nuestro rey partió hacia Wessex, Soma se ofreció a tomar el mando. Algo que desearía haber hecho yo. ¿Qué harías si fueras el Jarl de Cambridge? Llevaría la ciudad a mi manera y las opiniones de Birna y Galin tendrían distinto peso. ¿No te fías de ellos? Yo no diría eso. Más bien, los pies de Birna están en el barro y la cabeza de Galin en el cielo. Si nos estuviera rondando la muerte, me temo que ninguno tendría el coraje necesario para salvarnos. ¿Estabas allí cuando Gudrum nombró a Soma lugarteniente de Cambridge? ¿Qué sentiste? Qué buena suerte tenía Soma. Cuando tomó el control, la plata comenzó a abundar y los lugareños a bailar. Sabe comerciar. Ojalá hubiera tenido las agallas de ofrecerme para el cargo, de aceptar la carga y el honor de dirigir una ciudad. Pero eso ya está fuera de lugar. Soma es mi Jarlscona y yo le he jurado lealtad. No hay Dios que pueda cambiar eso. ¿Qué requiere el trabajo de un maestro astillero? Paciencia y amor. Conozco cada uno de mis barcos como un padre a sus hijos, pero para construirlos hace falta plata. Madera robusta, telas resistentes, pinturas costosísimas. Por ejemplo, el amarillo que uso yo es de importación. Un color alegre con un precio elevado. Por eso me robarían las pinturas hace unas semanas. Malditos ladrones. Bonita charla. Ahora acabemos con el hombre de Wigmund. Tienes razón. El retoño de Wigmund espera su recompensa. Mis guerreros distraerán a los sajones en la puerta. Tú y yo buscaremos al sacerdote. La verdad, yo preferiría un ataque más directo, pero por ti me atreveré a probar algo. Muy amable. Ahora baja la voz. ¡Cobarde! ¡No escapará! ¡Guardias! ¡Ayuda! ¡Wigmund de... ¡Bien hecho! Nos hemos ocupado del hombre de Wigmund. De eso no cabe duda. Has demostrado sernos de utilidad. Nos reuniremos en Cambridge. ¡Nada! ¡Nada! Un insecto como tú no intentaría huir de su lodazal si Wigmund no estuviera en apuros. Eivor, el plan ha funcionado. Es uno de los capitanes de Wigmund. Estaba husmeando por Duroliponte. Recuerda, no hace falta matarlo. Diviértete. Yo iré a la casa comunal a planear el siguiente paso. Chiquillo, chiquillo. ¿Dónde se esconde tu papayito? Paganos impíos. Cambridge es la provincia de Lord Whitman de Walden. La ciudad le pertenece por derecho. Pobre soldadito. Aún no sabe lo que los paganos hacemos con los hombres de Dios. No ha oído las historias. Se lo enseñaremos. Nos haremos unos guantes con esas manazas de gorrino. Y el corazón de un muchacho así alimentaría a una familia de seis durante una semana. Rajémosle la garganta y reguemos los huertos con su sangre. Señor, no, no. Está en la isla de Illy, el regidor Wigmund, en el monasterio, lo juro. Creía que no hablaría hasta el amanecer. Hátémoslo y dejemos que se pudra. Condenados majaderos daneses, el Señor os castigará desde su reino. ¡A todos! ¡Que Dios se apiare! ¡No! Esa serpiente usurpadora podría habernos maldecido. No podía arriesgarme. Los cristianos no maldicen. Wigmund está en la isla de Illy. Le contaré a Soma lo que sabemos. ¡Vamos! ¡Necesito un contrincante! ¿Qué nos ha contado el hombrecillo de Wigmund? Que está en el monasterio de la isla de Illy. Escondido entre los meapilas. Debo planear nuestro ataque. Pero no me enfrentaré a él mientras haya un traidor bajo mi techo. ¿Qué has descubierto? La entrada del túnel secreto estaba marcada con una señal amarilla. Y había muchas huellas. Fuera quien fuese el traidor, marcó la entrada del túnel. Y despejó el camino para que los sajones entraran. Encontré un mensaje para los sajones. Decía que no atacaran ningún dracar pintado de amarillo. Aparte de algunos detalles, nuestros barcos no tienen nada amarillo. Si hay un dracar amarillo en las ciénagas, quiero saberlo. Vamos a ver. Virna está enamorada de ti. El amor no correspondido es volátil. Virna siempre ha sido impredecible, pero es una guerrera curtida. No permite que las emociones guíen sus actos. Virna siempre ha sido impredecible, pero es una guerrera curtida. A Liv le habría gustado tomar el mando y ocupar el puesto que ocupas tú. Liv goza de un lugar privilegiado en mi clan. Es un astillero sin igual y él sabe que se lo reconozco. A Liv no le gusta cómo lideras Cambridge. Gracias a mí la ciudad prospera y él tiene un buen puerto para sus barcos. Liv dice que le robaron su pintura amarilla. El color amarillo es difícil de elaborar. No es de extrañar que se sintiera molesto. He encontrado un cubo de pintura vacío. La misma pintura amarilla que se usó para marcar un barco la noche del ataque. Curiosas horas para pintar un barco. Pero ese es su trabajo, ¿no? Virna fue contrabandista. Llevaba una vida poco honorable. Incluso los hombres más infames poseen honor. Los daneses lo sabemos bien. Galin dice que estaba a punto de morir cuando lo encontraste y lo salvaste. Sí, creían que estaba maldito. Flotaba sin rumbo en mar abierto. Pero ¿no merecemos todos poder volver a tierra firme? Que tenemos pruebas suficientes. Ha sido minucioso. ¿Quién es el traidor? Liv te ha traicionado. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Esto será lo más duro que jamás he tenido que hacer. Permanece conmigo, Eivor. Te necesitaré. Tengo un estómago de hierro y... ¿Cómo piensas solucionarlo? Como lo hacen los líderes. Mi familia. Mi círculo más íntimo. Hoy nos cercioraremos de que lo que nos ha pasado no se repita. Vamos a matar a Wigmoon. Pero no lo haremos todos. No se puede sobrevivir al invierno si hay una rata en la despensa. Liv. Me has traicionado, Liv. Soma. No es cierto. Un hombre debe aprender a controlar su envidia. Y a no dejarse arrastrar a la locura y a la destrucción por ella. ¿Y tú? Nuestros guerreros han muerto y hemos perdido a mucha gente porque tú no has podido alcanzar mi posición. Siempre te he servido fielmente, Soma. Jamás traicionaría a mi clan. Sois mi familia. Soy un hombre honorable. Y ambicioso. Wigmoon hizo que te perdiésemos antes de que te cortase mi hoja. Llevaos al cuerpo. Me siento como si me hubiese arrancado un brazo. Wigmoon merece morir. Pero su muerte no hará que tu familia vuelva a ser la misma. ¿Crees que no lo sé? Esto es por los que vendrán después. Quien rompe el juramento que hace al unirse a mí, debe sufrir. Acamparemos a las afueras de la isla de Ely. Reúnete allí con nosotros. Carga con el peso del liderazgo sobre un hombro y con el de los lazos de los suyos en el otro. Ahora que ha perdido una carga, camina desequilibrada. Harán falta muchos años de esfuerzo para recuperar esos lazos. Pero se ha quitado una carga y camina más ligera. Es una líder, no una amiga. Su error fue pensar que podían ser ambas. Soma. Eivor. Con todo lo que ha pasado, sigues a mi lado. No pienso olvidarlo. Todos necesitamos compañía en los malos momentos. Vamos a por Wigmund. Bien. Mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas. Explora la zona, Sine. Puedo olerle. Gahyunen, for your relief. Detenid al pagano, al vikingo. Detenedlo. Quiere acabar conmigo para hacerme desaparecer de vuestras mentes. Luchad por mí. Morid por mí. Morid por mí. Esa no es forma de pedir un sacrificio. Sus vidas por la tuya. ¿Así funciona esto? Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reventación de una buena persona nunca muere. Pero tu nombre pronto será un insulto. Que lo sea. El dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. ¡Rendíos! Dadnos lo que nos debéis. El comercio, el dinero, el legado, todo. ¡Rendíos! 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 Si tu infierno existe, me alegro de que lo visites. Deberíamos volver al campamento, antes de que pierda los estribos y queme todo. Debo tener cuidado a partir de ahora. Reconstruiremos las casas y los campos volverán a dar frutos. Pero la confianza tardará en recobrarse. Ahora, cuentas con la amistad y la alianza de mi clan, Soma. Se deslumbra el final de la tormenta. Tienes razón. Sé que tienes razón. Pero cuesta ver ese final cuando una sigue en pleno centro. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Galyn! ¿Qué estás haciendo? Estamos en la cima de la montaña, Soma. Y solo hay sitio para uno. Reclamo para mí esta cumbre, Charles Conner. Reclamo Cambridge. Eres una sabandija, Galin. Dejaste que la plaga sajona entrase en nuestro hogar. ¡Nos traicionaste! Tenía que ser así, Soma. Como el amanecer. Como las rutas de las aves. ¡Cobarde! ¡Has dejado morir a un inocente por ti! Compartíais la misma sangre y estaba a tu merced. ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia tan rápido? La espesura de la sangre no conseguirá apartarme de mi destino. A esta canción solo le queda ya un verso. Mi destino es gobernar, el vuestro es morir. ¡Y lo haréis! El gran día siempre llega. ¡Tírate de esta montaña y deja de aferrarte a un lugar que no es el tuyo! CalEP!! Lamentable... ¡ para el infierno con su... ¡No te caigas, campeones! ¡Estabas desnuda y desvariando cuando te encontré y te vi una familia! ¡Confiaba en ti! ¡Así fue anunciado! ¡Así fue previsto! El precio por alguien tan vil es muy alto. Subí a lo alto de la montaña, hasta mi... mi destino. Tu visión te ubicaba en la cima de la montaña, pero solo había espacio para una persona. Y esa persona soy yo. Soma, déjame gozar de la presencia de los dioses, por favor. ¿Por? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aun vives! ¡Benditos sean los dioses, Virna! ¡Estás viva! Anda. Pues no me ha matado Galin. No sería mi destino. Hay que llevarse a esta Drenger a los barcos. Volvemos a casa. Sus heridas son profundas, pero no supuran. Se curará. Tendría que haber adivinado que era Galin. Si hubiese confiado en mi instinto. Si lo hubiese hecho sola o lo hubiera desenmascarado antes. Tienes que perdonarme, Soma. Seguí el mejor de mis juicios. Y aún así me equivoqué. Soy responsable. Matamos al guerrero equivocado, Eivor. Una verdad terrible que solo sabe a ceniza. Pero no creas que te culpo. Yo tomé la decisión y yo levanté la espada. Ahora debo dar explicaciones a mi pueblo. El coste de la guerra es alto. Y a veces las victorias amargan. Pero has recuperado tu ciudad y Wigmund está muerto. Igual que la confianza de los míos. ¿Quién se va a fiar de mí si ni yo misma confío en mis amigos? Cuando pones tu fe en la palabra de alguien, esperas que los hechos estén a la altura. Pero esta vez no te ha salido bien. Tú lo has dicho. Nada bien. Gracias por estar a mi lado. Cuentas con mi brazo y mi juramento para las batallas venideras, Eivor del Clan del Cuervo. Bien. Puede que un día los necesite. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Sí. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Su Jarlscona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. No todo ha ido según lo previsto. Han muerto buenas personas. Tenemos su lealtad, pero no su admiración. Lástima, pero tenemos lo que buscamos. Lástima, pero tenemos lo que buscamos. Un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Sé, Olbert. Tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tú, Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. He viajado muy lejos desde que atracamos y he visto mucho en los senderos y los campos de Inglaterra. Gracias a mis viajes contamos con fuertes aliados. El honorable Shewulf, rey de Mercia, ahora nos considera a sus amigos. Al sur, la Jarlskona Soma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? Sigurd sabe lo que he conseguido y lo celebraría con más entusiasmo que yo. Pero eso no os resta ningún mérito, pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales que jamás he conocido. Y por eso alzo mi cuerno. Por Sigurd, para que regrese pronto. Y por el Clan del Cuervo, los mejores luchadores y mis amigos. ¡Por Sigurd! ¡Por Sigurd! Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como Dag. ¡Skull! ¡Skull! ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía. Pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd. Parte. Si aún no estás borracho, deberías estarlo. Esto es un banquete y un homenaje al liderazgo de Sigurd. ¡Disfrútalo! Justo lo que pensaba. Eres... ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. ¡Venid! ¡La batalla ha comenzado! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? ¡Los que podáis combatir a las armas! ¡El resto, quedaos aquí! ¡A mí! ¡Que no se acerquen a la casa comunal! ¡Venga! ¡No sobrevives! ¡Eres directo a la tumba! ¡La muerte es lo único que nos espera aquí! ¡Esto despierta tus ansias de combate, Randy! ¡Así es! ¡Te desmantaré! ¡Por el clan del cuervo! ¡Eres un cadáver! ¡Eres un cadáver! ¡Cantra por Odín! ¡Los estamos diemando! ¡Lo faréis! ¡Tienes desviado a morir aquí! ¡Envíen los dios! ¡Esto será el rato! ¡Sí! ¡Suplica por tu vida! ¡El clan es tan desco, como dices! ¡No te darán nada de él! ¡Ignoráis la puerta que tenemos! ¡Une con Odín! ¡Vantad a todo el que se os ponga delante! ¡Vantad a todo el que se os ponga delante! ¡Vantad a todo el que se os ponga delante! ¡No, no, no, no! ¿Ya no quedan más? Los ríos están despejados. Si venían más, se lo han pensado mejor. A juzgar por sus emblemas y sus colores. Creo que eran gautas. Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué. ¡Aquí hay uno! Esta rata estaba arrastrándose hacia el río para escapar. Ten piedad y quizá así podamos ser vuestros aliados. La piedad dependerá de lo rápido que hables. ¿De dónde venís y por qué nos habéis atacado? Estamos establecidos en Anglia Oriental. Acabamos de llegar en busca de plata. Habéis desviado el rumbo. Esto es mercia. Teníamos órdenes. ¿De quién? Me aburres. Maldito perro. Rascándote el culo en busca de plata. Acaba con él. No esperes compasión si no hablas, Gauta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién nos ha enviado? Nos ha enviado el viento. Y los ríos nos llevarán a casa. Está suplicando que lo mates, Eibor. ¡Hazlo! ¿O podemos dejar que os... Lárgate y no volváis. Gracias. No me apiado de ti. Solo aplazo tu muerte. Dile a quien os haya enviado que habrá una masacre si volvéis a poner un pie aquí. Oh. Así lo contaré. Envía a uno de tus hombres para que lo siga. Descubriremos... Mostrar clemencia nos pondría en peligro. Nos verían como cobardes. Esta era la única solución posible. Quizá hubiésemos averiguado algo al seguirlo. Ahora no sabemos nada. Sigurd habría hecho lo mismo que yo. No necesito más justificación que esa. Sigurd no está aquí para tomar esa decisión. Pero yo sí. Si vuelves a desobedecerme, se lo contaré. Te observo, Eibor. Sé muy bien lo que eres. No des mucha importancia a lo que diga Dag. Ladra mucho, pero muerde poco. Recoge esto. Luego veremos qué hacemos a continuación. Ah, una nueva carta. ¡Espera! ¡Espera! Gracias por ver el video.